Chicos, las monedas más baratas y seguras están en itstreetgame.com Usa el código YU para un 8% de descuento y tener toda la pasta ¡Sí, sí, sí! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio en su canal, YU Style HD Y bueno chicos, hoy les traigo un vídeo que me han pedido muchísimo Que es, ¿Cuál es la mejor cámara? ¿Cuál es la cámara que tú usas? Y bueno, he decidido traérselos con ese golazo ahí de marcial Empezamos el vídeo mandando saludos a Bill Loco, USD Team y Daniel Salmeron Ahí están los saludos Y bueno, como pueden ver, hay un cambio de cámara muchachos Y es que hemos decidido cambiar Estamos jugando ahora con otra cámara Y me van a preguntar por qué, por qué cambiaste, si la otra era muy buena y tal Pues bueno, ya al final del vídeo van a ver que hubo un partido que cambió todo Cambió todo Vamos a ver ahí Estoy usando la cámara cooperativa La cámara cooperativa, antes usaba la larga Así que para los que querían saber qué cámara usaba, usaba la cámara larga Y ahora uso la cooperativa Aparte de eso, les quiero decir también unos consejos Que cuando cambian a efectos gráficos Le pongan a visor nombre de jugador Nombre de jugador e indicador Y en indicador de jugador pongan nombre de jugador Eso va a hacer que cuando tengan la pelota ustedes O el equipo rival Por ejemplo, imagínense que no recuerdan qué equipo está trayendo su rival Qué formación, qué equipo Pues apenas tenga la pelota a su jugador le va a salir el nombre arriba Va a salir Marcial Y ya saben que Marcial es derecho Así que bueno, marcan más la derecha La tiene Messi Ya saben que es izquierdo No es que... Bueno, Messi ya lo conocen Pero por lo menos Alessandrini Pues ya saben que es izquierdo Y van a marcar su lado izquierdo Así no hay que saber exactamente qué jugador es Simplemente que sale ahí el nombre arribita Como ven ahí Y bueno, ¿por qué cambia la cámara cooperativa, chicos? Hay dos razones Número uno, por un partido que van a ver ahora Y número dos, ¿qué he sentido con esta cámara? Es más fácil tocar la pelota Mantener la posición Y lo más importante Siento que es más fácil defender ¿Por qué es más fácil defender? No lo sé Es una sensación que me da la cámara Es una sensación de... Que si salgo a marcar Hay como menos peligro Como no estoy tan enfocado al juego Como en esta Que siento que si fallo Nada, ya se van contra el portero Sino que puedo ver Bueno, agarro el lateral Lo traigo para acá Agarro el mediocantista Lo traigo para acá Y puedo defender mejor Es una sensación No lo sé Espero que ustedes la prueben Y vean si sienten exactamente Lo que yo siento con esta cámara Y vean por lo menos ahí Ahí tengamos con... Hernández el mexicano Marcial Bueno, abrimos facilito ahí el equipo El rival que era un poco lamentable Pero bueno, ahí está Como les digo Vean acá el rival El rival que nos iba a hacer El 2 a 0 Con la cámara larga Estábamos jugando este partido Y nada O sea, no estaba haciendo nada bien Estaba jugando muy apresurado Estaba jugando muy mal Cambié el segundo tiempo A la cámara cooperativa Y me asociagué Empecé a jugar tranquilo Tocando la pelota Y como les digo Defendía mucho mejor Sentía que había menos peligro Y bueno, terminé remontando el partido Y ahí dije nada Mi problema estaba siendo la cámara En este juego Y bueno Voy a empezar a jugar con la cámara cooperativa Les repito Juegan mejor con la pelota Juegan mejor la pelota Y se defiende mejor Hay una sensación De que defender Es más fácil con esta cámara No es que van a ganar los partidos Porque van a cambiar la cámara Pero bueno Por lo menos en mi caso Yo siento que Me ayuda mucho a defender Así que bueno Espero que la prueben Espero que dejen su like Dejen su comentario Se vienen muchos más tutoriales Que me los pueden ir escribiendo Que es lo que necesitan Que es lo que les interesaría ver Y se va a venir al canal chicos Estamos cerca de los 7000 Así que bueno Dejen su like Dejen su comentario Y nos vemos a la próxima ¡Fuera! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.